en mi casa sí o sí además lo veo solo porque la gente dice muchos tacos cuando va el fútbol y yo quiero verlo tranquilo no lo sé sigo más el ciclismo hombre pues cuando ganamos nosotros hicimos la canción de la selección española para brasil pero pero no yo me acuerdo cuando lo ganamos en sudáfrica y éramos uno ahí no había dos países había uno solo siniestra porque era un caballero es un caballero nunca se tiraba nunca fingía no mentía y más de una vez lo he visto salir de un estadio siendo aplaudido por la audiencia del equipo contrario porque es un caballero a mí me gusta ver a la gente de ley entonces estos que se tiran cuando los han tocado pues no me va y esto se ve demasiado con demasiada frecuencia yo le recordaría a estos jugadores sin ánimo de nada que hay niños mirando alemania porque lo necesita ahora mismo es tanto caos los alemanes no es la del equipo alemania toda europa debería debería ir con alemania ese año fíjate lo que te digo semis yo creo que llegaremos a semis